Bueno, yo estoy de regreso. En la línea telefónica, el dirigente estatal del partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, Ernesto Prieto Gallardo. Ernesto, gracias por atendernos esta petición de charla, de diálogo, de información. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Arnoldo. Muy buenas tardes a todo tu auditorio, a sus órdenes. Bueno, pues sin duda dieron la nota. Yo creo que después de haber logrado el éxito de colocar a un diputado en una primera intervención electoral en el 2015, bueno, pues hoy vemos que este asunto se está complicando mucho para Morena, que hay una crisis derivada de la actuación de su diputado. Ernesto, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, creo que algunos medios de comunicación han maximizado esta situación en cuanto a que hay una crisis en el partido. Yo difiero. Efectivamente, el vuelto es más fuerte. Estamos convencidos de que hubo injerencia del gobierno del estado. ¿En qué sentido la injerencia, Ernesto? Pues mira, hace unos días se dio a conocer, yo lo comenté, familiares del señor Landeros me comentaron que el señor Cristian Cruz estuvo asistiendo con mucha frecuencia a su domicilio particular, en el contexto de que el señor Landeros había reiterado su solicitud de licencia. Quizás, de repente, dialogando o platicando con esta persona y acordando no sé qué cosas, el señor Landeros cambia de parecer y se mantiene en la legislatura. A ver, me parece muy importante lo que dices. Cristian Cruz es el secretario general del Congreso. Así es. Obedece a la Junta de Coordinación Política, pero decisivamente obedece al grupo mayoritario, que es el PAN que coordina Héctor Jaime Ramírez Barba. ¿Tú crees que Héctor Jaime Ramírez Barba tuvo una intromisión directa en las decisiones de Alejandro Landeros? ¿A través de Cristian Cruz? Yo creo que muchas cosas van a ir saliendo más adelante, pero de inicio me queda claro de que hay una injerencia directa. Y también hay que mencionar que Cristian Cruz fue secretario particular del gobernador del estado, o entonces esto es más sospechoso todavía. Oye, a ver, pero vamos un poco al principio. Sí. Se conoce este audio, pero además no es una novedad. Landeros había estado teniendo conflictos con sus asesores. La versión que nosotros tenemos es que los asesores son un poco decisión del partido, no de Landeros, que hay una especie de pugna interna que hace crisis cuando es grabado por alguien cercano a él. No puede ser más que alguien cercano a él, donde dice una serie de cosas relativas al manejo financiero de la fracción y responsabiliza a mucha gente de utilizar este dinero, bueno, pues de forma discrecional, para decirlo. Ahí empieza el problema, ¿no? Sí, es correcto. Este audio fue... Ahí todavía no intervenía Héctor Jaime, digamos. No el desconozco. Te comento que este audio fue filtrado. Ahí se ve que está discutiendo con gente cercana a él, familiares suyos. Es falso que le hayamos impuesto a los asesores. Los asesores él los escogió, él los seleccionó. Nosotros siempre le dimos la libertad de vida, pero sí, éramos muy enfáticos y muy claros en que él tenía que seguir la línea política del partido, porque él es un representante que llegó a ese cargo a través de Morena. Bueno, desafortunadamente, pues estos hechos, pues nos hacen ver que, pues hay que revisar los procedimientos que se tienen en el partido para seleccionar... Esto fue producto de un sorteo, la llegada de Landeros. Así es, y pues debido a eso, pero obviamente, ¿cuál es la intención de Morena? Que gente que históricamente, amplios sectores de la población que históricamente han sido relegados de la toma de decisiones, participen los obreros, los campesinos, amas de casa, estudiantes. Esa era la finalidad, es la finalidad de la insaculación y creo que es correcta, nada más que... Bueno, a ver, pero déjame decirte, hacer política en un congreso es una labor especializada. Digo, hay que saber de técnica legislativa, hay que saber de análisis político, hay que tener una mínima relación con lo que ocurre en el Estado, hay que manejar información. ¿No le dieron un curso de capacitación o un tipo de inducción al diputado Alejandro Landeros cuando llegó a la diputación producto de este sorteo? Mira, precisamente es el pensamiento tradicional de que los órganos de toma de decisiones son para especialistas, para peritos. Todos hemos visto en los últimos años que han sido para especialistas y para peritos, pero de delinquir creo que el pueblo necesita ser ampliamente representado porque esa es la finalidad de los órganos legislativos, que haya gente de todos los sectores sociales, de todos los pensamientos, de todas las ideas y pues esa fue la finalidad del proceso de insaculación que se llevó a cabo en Morena. Bueno, ¿y la experiencia que te deja esta historia con Landeros te convence de que están en lo correcto? Sí, yo sigo en la idea de que estamos en lo correcto, pero lo que vamos a hacer es establecer filtros, porque no puede ser posible que gente sin compromiso, sin mística, con el proyecto que defiende Morena, o gente... O sea, ¿Alejandro Landeros cuando participó no tenía mística ni compromiso? ¿O se dieron cuenta hasta después? Pues desafortunadamente a través del audio y de las acciones posteriores nos hemos dado cuenta de que no fue así. A ver, déjame preguntarte otra cosa, ¿y qué pasó en Guanajuato, capital, donde tu regidor, José Mendíbil, también pidió licencia y se retiró? Bueno, terminando con la idea de Landeros, hay que reconocer que él en su desempeño legislativo se ajustó a los principios del partido hasta que se dio a conocer este audio. Él en los temas trascendentes que fue la aprobación de los presupuestos, los endeudamientos, el señalamiento de situaciones que se iban dando en la agenda política estatal, él siempre se mantuvo firme. Desafortunadamente, pues al parecer, pues le llegaron al precio, tristemente. Y respecto al señor Mendíbil, pues él iba muy bien, pero nosotros lo que pensamos fue que tuvo mucha presión y él, acostumbrado a la academia, pues no supo solventarla y determinó separarse indefinidamente del cargo. Bueno, pues, digo, el buen resultado electoral de llegar a cargos de representación en una primera elección, parece que de pronto se diluye, pero ya es una cuestión donde el partido deberá reflexionar, como tú lo dices. ¿Qué va a pasar en el Congreso? ¿Landeros se separa del partido? ¿Se declara independiente? ¿Se ha comunicado con ustedes de alguna manera? ¿No lo hace? ¿Usted ha suspendido sus derechos? ¿Cuál es la situación? Mira, la semana pasada, la Comisión Nacional de Honestidad de Justicia, nuestro órgano intrapartidario de impartición de justicia, le abrió un expediente, le inició un procedimiento a él y a sus asesores y determinó como medida cautelar suspenderle sus derechos. En base a eso, nosotros consideramos el deslinde político y lo informamos a través de los medios de comunicación. A partir de este momento, a través de que se encuentran suspendidos sus derechos, de hecho, él las acciones que emprenda las lleva a cabo a título personal, no en representación de Morena. De hecho, el día de hoy vamos a presentar un documento en el Congreso del Estado en donde solicitamos, se le retire la representación parlamentaria de Morena, toda vez de que, en base a la suspensión de derechos y a la determinación política que tomamos, no nos representa hasta que se resuelva el asunto en lo principal. Y Morena se queda sin representante. ¿Él, si no quiere irse del cargo, no se va a ir? Pues mira, desafortunadamente los cargos, una vez que asumen los candidatos la posición, pasan a ser función de ellos o responsabilidad de ellos, ya no del partido. Entonces, pues él, si tuviera ética, si fuera un hombre de firme convicciones, lo más conducente era separarse de esa posición, pues toda vez de que no representa ya a nuestro partido. ¿No crees que esto abona en general el descrédito que tienen los partidos en general con la gente, todos los partidos, Ernesto, esto que está pasando con ustedes, que podrían representar una alternativa? Pues mira, yo no creo que sea así. La diferencia de Morena con el resto de los partidos es que nosotros no encubrimos, en Morena no hay impunidad, a diferencia del PRI o el PAN, que tienen Padreces y Duartes al por mayor, aquí en Guanajuato tienen Olivas, Juan Manuel Oliva, que es encubierto por el gobernador y por la cúpula panista. A diferencia de ello, nosotros no somos así. Nosotros inmediatamente reaccionamos, se le inició un procedimiento, se le suspenden sus derechos y en su caso de acreditarse violaciones a la ley y al estatuto, se le va a expulsar del partido, como se ha hecho en otras partes y como se hizo hace unas semanas con el regidor de Celaya, que era de Morena, el señor J. Inés Piña, que aprobó injustificadamente un endeudamiento que representa una carga para los contribuyentes del municipio de Celaya. En Morena no hay impunidad, en Morena somos distintos y lo estamos demostrando. Pero más cuidado con la gente que llega a los cargos, porque si no, no tiene sentido que no se lo pasen peleando con quienes llegaron por ustedes mismos a estos espacios de representación. En ese sentido tiene razón, porque sí tenemos que establecer filtros, la idea que tenemos nosotros es llevar a cabo cursos previos a que se dé el tema del registro para la insaculación, se les va a preparar, se les va a capacitar, porque tenemos que en el 2018 proponer y presentar a los mejores candidatos y candidatas tanto de cargos de mayoría como de representación proporcional. Bueno, estaremos atentos a recuperarse con Landeros, tú dices le llegaron al precio, ¿lo dices como afirmación o crees que efectivamente fue sobornado? Bueno, pues mira, la situación es muy sospechosa, el señor en el audio afirma de tener una excelente relación con Ramírez Barba, de que le va a ayudar a llevar a cabo las cosas que ahí señala, de que sus compañeros legisladores, la mayoría son panistas, le dicen que es un regalo de Dios, que lo aproveche, que hay que hacer dinero, entonces, pues desafortunadamente creo que esa es la situación, yo lo que estoy viendo es que posiblemente los panistas lo pretendan utilizar al señor Landeros en contra de Morena, pero entonces no lo vamos a permitir, porque Morena no es como ellos quieren pintarlo ante la sociedad guandahuatense, no somos iguales a ellos, somos distintos, somos un partido en donde los principios y el ánimo de transformar al país es nuestra prioridad. Aprovecho para preguntarte finalmente, porque se filtra la información o la especulación de que Hugo Estefanía, alcalde de Cortazar, podría estar en pláticas con ustedes para dejar el PRD e incorporarse a Morena, ¿hay algo de cierto en esto, Ernesto? Pues mira, esos rumores son precisamente porque Morena es un partido en crecimiento, no un partido chico, un partido débil, como algunos lo han querido hacer ver. Nosotros, en lo particular en este caso, no hemos tenido contacto con el señor Estefanía, pero eso sí, hay que dejarlo muy claro, todos los hombres y mujeres que de buena voluntad desean acercarse al proyecto de Morena, son bienvenidos, sean del partido que sean, porque esa es la indicación, la instrucción de Andrés Manuel, Andrés Manuel está recorriendo el país, está llevando a cabo acuerdos de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México, donde actores políticos con o sin partido se están sumando, porque el proyecto de Morena es, el proyecto de transformación del país, perdón, es muchísimo más amplio que una militancia partidista. Bueno, estaremos atentos, nos avisa si es que esto ocurre, tendrían un presidente municipal también. Muchísimas gracias Ernesto y pronto te esperamos en este estudio para platicar con más amplitud. Te agradezco mucho, un saludo a todos, buena tarde. Buenas tardes. Dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional en Guanajuato, con esto que está ocurriendo tanto en el Congreso como la posibilidad de que otros políticos también busquen cobijo en Morena, ante el desmoronamiento parece ser que cada vez más acelerado del PRD. Regreso en un minuto.